En tiempos de la colonia, el título de corregidor designaba a un representante de la corona española en una región determinada del suelo americano. Las funciones del corregidor podrían variar entre las de un alcalde, un gobernador, un recaudador de impuestos, un juez e incluso las de un comandante militar. Y al territorio bajo su jurisdicción se le llamaba corregimiento. En el siglo XVI, en América existieron los corregimientos indígenas, territorios en los cuales los funcionarios de la corona debían velar por la seguridad de la población indígena. La palabra corregidor aparece ya en textos medievales y su origen etimológico parece remontarse al sustantivo regidor, que es sinónimo de gobernante. Actualmente en Colombia, el de corregidor es un cargo honorífico de la Policía Nacional y la naturaleza de sus funciones es estrictamente de tipo cívico. La denuncia de la Facultad de la Policía Nacional Gracias.